Enamorado yo vivo de esa linda guaprita Enamorado yo vivo de esa linda guaprita Porque cuando ella baila, chuchito vale y vale Porque cuando ella baila, chuchito vale y vale Es el cantón Navón, tierra milenaria en éxitos Con nuestra propia inspiración Al asigno cirúrbico Del conquistador de la música Cañari Mauro Armando Calderón Junto a Lola Productions El hombre duro del baila pueblo, goza pueblo Disfrútalo nomás Enamorado yo vivo de esa linda guaprita Enamorado yo vivo de esa linda guaprita Porque cuando ella baila, chuchito vale y vale Porque cuando ella baila, chuchito vale y vale Ay, 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 con esta canción Yo les quiero ver donde están las damitas Arriba, arriba, la mano arriba Con ese chuchito vale y vale Como quisiera llevarla a mi linda guaprita Como quisiera llevarla a mi linda guaprita Porque cuando yo bailo, chuchito vale y vale Porque cuando yo bailo, chuchito vale y vale A los hombres duros de los sonidos Súbame el volumen porque empezó lo bueno Un, dos, un, dos, tres Yo les quiero ver bailando pistas llenas con esta canción Esa chica que baila, chuchito vale y vale Esa chica que baila, chuchito vale y vale El joven que acompaña, chuchito vale y vale El joven que acompaña, chuchito vale y vale Esa guapra bandida, no sé si era dos de ya Esa guapra bandida, no sé si era dos de ya Pero como yo le veo bailando Ahora si la gente más alegre Que me levante la mano derecha arriba Y dile, hey, hey, hey Levante la mano derecha y dile, hey, hey, hey Eso Enamorado yo vivo de esa linda guaprita Enamorado yo vivo de esa linda guaprita Porque cuando ella baila, chuchito vale y vale Porque cuando ella baila, chuchito vale y vale Como quisiera llevar a mi linda guaprita Como quisiera llevar a mi linda guaprita Porque cuando ella baila, chuchito vale y vale Porque cuando ella baila, chuchito vale y vale Baila, 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 baila Se pateando, se pateando, el sexo sí Esa chica que baila, chuchito bali bali Esa chica que baila, chuchito bali bali El joven que acompaña, chuchito bali bali El joven que acompaña, chuchito bali bali Esa guampa bandida, no sé si era lo que ya Esa guampa bandida, no sé si era Don Celia Baila, baila Don Celia, en donde quiera que estés